En Pachitea renace la esperanza de un buen gobierno, Raúl Primo, experiencia y capacidad de gestión, tú ya lo conoces, marca los caballitos del Huafri, Raúl Primo, unidos más allá de la victoria. En Pachitea muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso, los distritos como hermanos, tanto tiempo esperando que se oigan nuestras voces, ha llegado el momento de escribir una nueva historia. Fuerza, primo, hermano, en Pachitea todo va a cambiar, las elecciones ya van a empezar, con el Huafri vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, Raúl Primo, vamos a ganar, vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, Raúl Primo, vamos a ganar, vamos a ganar.